Bueno mi gente, aquí Miguel Sánchez del Aventurero transmitiendo este playo de las horse rides en Aguadilla, porque a veces hay que salir y hay que estar dentro de los caballitos para experimentar algo nuevo, así que tenemos los sombreritos a buscar la vaquerita y irnos a montar, a cabalgar, así que vengan, acompáñenme en esta aventura. ¡Gracias! 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 Bueno, y así concluye esta aventura. Espero que hayan disfrutado del videito, de la aventura. Y nada, no olviden seguirme en las redes y darle like, compartan lo bueno, el aventurero fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!